Hoy el sol tocará mi piel Queriendo cicatrizar las marcas del ayer ¿Dónde está el agua que corrió anoche sin saber por qué? ¿Dónde estaba aquel mar? ¿Dónde está el agua que corrió anoche sin saber por qué? Y aquí estoy riendo al no ver la encrucijada Vino el olvido y llenó todo de memorias Y ahora oculto el recuerdo de tu cuerpo Bajo el mío Y es lo único que me cubre de este frío El aire que inhalas Me hace lidia en el andar Descansa y suave al pisar Aunque quiero olvidarte Te siento tan parte Aunque todo el resto se aparte Se aparte Y aquí estoy riendo al no ver la encrucijada Vino el olvido y llenó todo de memorias Y ahora oculto el recuerdo de tu cuerpo Y ahora oculto el recuerdo de tu cuerpo Bajo el mío Y es lo único que me cubre de este frío Y aquí estoy riendo al no ver la encrucijada Vino el olvido y llenó todo de fantasmas Y ahora oculto el recuerdo de tu cuerpo Bajo el mío Y es lo único que me cubre de este frío Ver tu cuerpo Y ahora oculto el recuerdo de tu cuerpo Y ahora oculto el recuerdo de tu cuerpo Gracias.